Día de Comunidad de Froakie Vamos allá El día de comunidad más esperado del año ha sido anunciado por fin Froakie será el Pokémon destacado de este día de comunidad de agosto El día de comunidad ocurre el domingo 13 de agosto de 2 a 5 de la tarde Y Shiny Froakie estará disponible como parte de ser el Pokémon destacado Si evolucionas desde Froakie hasta Greninja, aprenderá como movimiento cargado Hidrocañón Un ataque muy poderoso como ya sabemos por otros días de comunidad y otros iniciales de tipo agua Pero durante y después del evento podrá aprender un nuevo ataque rápido Su movimiento insignia, Shuriken de Agua Habrá una investigación de un dólar que te da objetos premium y encuentros con Froakie Y los bonos de este día de comunidad están brutales Triple polvo estelar por capturar Pokémon Dobles caramelos por captura de Pokémon Doble probabilidad de caramelos XL Módulos incienzos 3 horas Instantáneas para encontrar a Froakie Un intercambio especial extra Y mitad de polvo estelar por intercambio En investigaciones de campo tendremos Pokébolas, polvo estelar y Froakie Una cajita especial en la tienda web de Pokémon GO Y regresan las incursiones de 4 estrellas Si derrotas un Frogadier en estas incursiones de 4 estrellas Alrededor de ti por 30 minutos aparecerán Froakie Con la misma probabilidad shiny del día de comunidad Con esto puedes extender el día de comunidad O si te lo perdiste puedes jugarlo después de su hora Pero solo con pases premium o gratuitos Los remotos no funcionan en estas incursiones Habrá calcomanías temáticas que se ven espectaculares en este evento Y no te olvides de utilizar el mapa de comunidad Para saber dónde juntarte a jugar con otros entrenadores No anunciaron el Greninja de Ash Pero yo creo que pueden estar todos muy felices con este día de comunidad ¿Qué te parece entrenador?